Bueno. Hace mucho que deberías estar aquí. Si no llegas en media hora, te juro que te voy a buscar. ¿Ricardo, eres tú? ¡Contréscame! ¿Por qué te llamó Ricardo? ¿Por qué te dijo que te iba a venir a buscar? Yo no sé de qué estás hablando. Yo los oí. Oí cuando te dijo que si no llegabas iba a venir a buscarte. ¿Por qué, Rebeca? ¿Tú qué tienes que ver con Ricardo? A ver, me habló Mario. A ver, ¿qué son esos gritos? ¿Qué les pasa? Ricardo le habló a Rebeca que le iba a venir a buscar. ¿Qué? No, 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 no es cierto, no es cierto. A mí me habló Mario y ella se está confundiendo. ¿Por qué me hablaría Ricardo? Explícame eso. Habla de una vez. ¡Habla! A ver, ¿qué quieres que te diga? A mí me habló mi novio, novio mío, no, tú, nada. No seas mentira. Magdalena. No seas mentira. Por favor, cálmate. Magdalena. Yo me tienes... Magdalena. Ya, por favor. Ya, por favor. ¡Loca, loca! Cálmate, ya. Me quiere enredar. Yo estoy segura que era él. A ver, cálmate, Magdalena, por favor. Vamos al jardín a que me cuentes qué pasó. Ya, cálmate, por favor.